que diferente el paisaje nuestro nieve y mar estos cerros los conoces tú Nicoméde pero primero voy a reiterar lo que yo di en la conversación pasada la razón por la que yo digo que no es erótica y no es histórica bueno me alegra muchísimo que se preste a interpretaciones la novela porque ojalá cada uno de los lectores saque sus propias conclusiones pero yo tengo una razón para decir que no es histórica porque es una novela que está sucediendo ahorita el término histórico hace una referencia automática a un hecho pasado y transcurrido hace mucho tiempo y este no es el caso esta novela está pasando está el presidente Trump y estamos viviendo la realidad de hoy entonces a mí me cuesta mucho trabajo aceptar que se trata de una novela histórica cuando están sucediendo los hechos hoy en primer lugar la otra cosa historia reciente muy recientísima actual es una novela actual en ese sentido digo que no es histórica la otra razón por la que digo que no se trata de una novela histórica porque si bien aquí hay personajes reales y se tratan acontecimientos reales los personajes reales son mínimos el tema central de una novela y yo diría que ocurre lo mismo con la película es un tema de interpretación cada persona que lee una novela debería al final formularse la pregunta de qué se trata esta novela pero la respuesta no puede ser sencilla uno puede decir ah bueno mira esta novela se trata de Simón Bolívar porque eso no dice nada una película o una novela de Simón Bolívar te puede destacar es básicamente las virtudes el heroísmo en las batallas de Simón Bolívar o te puede hablar de su vida sexual de su vida personal yo leí un libro en Perú por ejemplo que se llama Bolívar el enemigo número uno del Perú eso es una historia de Bolívar que es muy distinta a las otras historias de Bolívar y de cada que te digo yo tú vas yendo al cine tú la última película esta que probablemente hemos visto todo que se llama Bohemian Rhapsody la de Freddie Mercury cuál es el tema de la película Freddie Mercury que Freddie Mercury canta muy bien que Freddie Mercury es homosexual es eso lo que verdaderamente el guionista y el escritor de esa película perdón el director de esa película querían plantear yo creo que no pero por cierto perdón que te interrumpa un poco porque es importante que mi opinión es que esto es una película esto esta novela sería una serie extraordinaria y una película extraordinaria para mí primero tiene un gancho a mí me enganchó esto desde el principio tiene esta es una novela que tiene muchísimo anzuelo este es un anzuelo uno se queda pegado a la novela me pareció muy interesante la estructura que le dice a la novela para que hablen un poco sobre eso pero también quiero decirte que para mí el tema hay muchos temas el tema central es lo humano el tema es el fenómeno humano como todas las cosas que ocurren pero el fenómeno humano tratado con mucha profundidad y con mucho conocimiento y en eso tu biografía aclara por qué primero porque estuviste muchos años en el mundo de la finanza segundo eres abogado y hay muchos temas que son legales de esto que le ocurren a estos personajes y del mundo también financiero ¿verdad? y de y de cómo funciona ese mundo financiero y después este el tema por supuesto de la vida y de la mujer que es de lo que de lo que vinimos a hablar hoy pero el tema en el fondo trata todo trata las grandes virtudes humanas y las grandes miserias humanas en esta novela grandes virtudes aquí tú tienes sí a un Quijote hay un personaje que para mí es un personaje quijotesco Pancho es un personaje quijotesco es un Quijote y es un Quijote extraordinario y bueno y a la novela paga un precio muy extraordinario pero al final también descubre también el mundo espiritual es un personaje maravilloso y tienes otro personaje que es lo contrario pero tampoco es un Sancho Panza es un personaje muy fuerte muy poderoso en la novela pero me gusta mucho que además tú tratas a estos personajes con amor o sea tú nos juzgas los personajes describes la vida de estos personajes y describes las miserias y las virtudes y eso me parece extraordinario que tú puedas ver estos personajes y tratarlo digamos siendo un observador de esos procesos y de alguna manera de esa psicología que tienen estos personajes tan particulares y tan disímiles divergentes todo entonces yo creo que el tema en el fondo para mí lo que me tocó fue eso y me pareció extraordinario me enganchó me enganchó Leo me pareció bueno mira para terminar el tema de cuál es el tema obviamente el tema es la amistad pero pero es una respuesta muy elemental una respuesta que se queda en la superficie porque la amistad tiene muchos aspectos o sea cuáles son los aspectos de la amistad que se que se ensalzan o se critican o se cuestionan en esta amistad eso es más importante que la amistad misma o sea el lector tiene que que ir más allá de la epidermis de esa amistad para para saber si verdaderamente era una amistad es eso una amistad o no es una amistad esos señores que que se conocían lo suficiente como se debería considerar los amigos para ser este considerados amigos pues este bueno que otros temas hay bueno mira este la vida y los rumbos que toma la vida este la la familia este la sexualidad como la vive cada quien este la justicia lo que la gente está dispuesto a hacer por la amistad la ambición personal este bueno y después todo aterriza en planos más terrenales como puede ser por ejemplo la intromisión norteamericana en los países en la política de los países latinoamericanos entonces eso es lo que ahí era donde yo decía que hay un mundo secreto en lo que se refiere a la respuesta del tema porque cuando tú terminas de leer la novela y tú dices bueno cuál es el tema aquí claro tú tienes que reflexionar porque muchas veces también uno va al cine y dice oye qué buena la película y habla de la dirección de la música etcétera y se va de ahí pasó un buen rato pero no no se llevó nada no se llevó una lección pero háblame de las mujeres háblame de las mujeres háblame de las mujeres ok pero ya vamos ya te voy a decir algo primero que es para que es muy importante que tú tocaste que es la estructura de mi novela yo quiero tocar ese punto porque yo no voy a decir que no hay ninguna novela en el mundo que tiene la misma estructura pero yo creo que ahí es una estructura que a mí me complace mucho porque yo la encuentro original y que se adapta a mi manera de relatar la estructura la estructura de la novela la novela comienza con una escena que cronológicamente está ubicada en la mitad de la novela en la mitad del tiempo que dura y en la mitad de las páginas más o menos a raíz de después de esa introducción la novela tiene dos partes la primera parte está dedicada a presentar quién es cada uno de los personajes que participan en la novela y mi secreto que probablemente será público inmediatamente que yo lo diga y ustedes lo verán los que no lo han leído lo pueden ver con esos ojos es que cada una de esas vidas cada uno de esos personajes es un cuento y eso es lo que yo he sido toda mi vida yo he sido narrador de cuentos entonces en la primera parte de la novela yo lo que hice fue contar el cuento de cada uno de los personajes que intervienen en la escena y después participan en el conflicto luego en la mitad de verdad hay un capítulo que se llama los preparativos de la escena y después se salta al día siguiente de la escena y al día siguiente de la escena comienza la segunda parte de la novela que es cuando ya se desarrolla se plantea el conflicto que nacen en la escena esos dos conflictos que nacen allí y van involucrando situaciones y todos los personajes hasta bueno hasta el final y luego hay un epílogo a mí esa estructura se me acomoda muy bien a mi forma de relatar entonces lo hice con muchísimo gusto y ojalá que bueno probablemente no hacía falta que yo lo diga a mí me gustó mucho me parece que esa estructura te va llevando realmente en la primera mitad de la novela ahí está yo creo el anzuelo porque te engancha y tú quieres saber realmente qué es lo que pasa con todos estos personajes que asisten a esa escena y la segunda parte me gusta también porque tiene tiene un ritmo muy bueno y tiene un desenlace ¿verdad? y ese desenlace tiene un final que yo no diría que es feliz pero es feliz para unos para otros no es tan feliz pero es un desenlace creíble y es muy interesante y por eso digo que lo veo como una serie esto debería de hacer una serie de Netflix los cineastas que están viendo esto deberían de pensar seriamente en tomar esta novela y desmenuzarla y hacer realmente una serie puede ser una serie para televisión o una película porque es muy cinematográfica el ritmo que tiene es muy cinematográfico y muy fácil de leer además y además muy fácil perdóname vamos a ir ya al tema de las 30 mujeres eso es muy importante al tema de los personajes primero voy a explicar por qué yo quería hablar sobre este tema yo quería hablar sobre este tema porque también partiendo de la entrevista anterior es que tú me hiciste preguntas muy importantes tú me preguntaste cuál era mi personaje favorito y yo dije que me gustaban todos y la verdad es que a mí me gustan todos pero me gustan más las mujeres ese es ese es el problema bueno quiero decir me gustan más los personajes femeninos de mi novela a eso me refiero y voy a explicar por qué cuando uno y eso es un aprendizaje de los cuentos cuando uno va a cuando uno escribe una novela o está describiendo un personaje en un cuento uno tiene que pensar como uno tiene que adivinar cómo tiene que pensar ese personaje y para los escritores varones hombres saber cómo piensan las mujeres es un reto complicadísimo no es dificilísimo es el gran misterio es el gran misterio claro entonces la naturaleza del hombre de las mujeres el gran misterio es la naturaleza y entonces por supuesto que es un misterio ese es el mayor misterio ahora imagínate tú cuando el escritor tiene 30 mujeres que son unas damas encopetadas de sociedad otra de los orígenes más humildes unas de bueno del Opus Dei las otras prostitutas activas hay profesionales que ocupan altos cargos en el gobierno hay criadas muchas criadas que tienen pero todas tratadas a mí me parece que eso sí te iba a decir de la novela me gusta porque en el fondo algunas veces aunque hay escenas y situaciones que son digamos descarnadas pero son muy son retratos de la vida real ¿verdad? claro hay personajes entre esas mujeres tengo yo sí tengo algunas que sí son mis personajes favoritos ahora lo puedo decir que me leí las 564 páginas en cuatro días para mí sí claro para mí sí hay algunas mujeres que son mis personajes para mí Cassandra es una de mis favoritas a mí me gusta Cassandra me encanta Cassandra me encanta puedes adelantar un poco si quieres quién es Cassandra Cassandra realmente es una aparentemente una psíquica pero es mucho más que una psíquica es una psicóloga y para mí se convierte en el espejo de un personaje que por ningún motivo quiere verse a sí mismo ¿por qué? porque hay un dolor en el fondo muy grande un horror de su vida de su infancia y Cassandra cada vez que él va a buscar ayuda ella lo que hace es ponerle el espejo delante mira este eres tú o sea que vienes tú a preguntar y viene a buscar ayuda y su ego nunca le permite asumir que en realidad necesita ayuda Cassandra es inteligentísima me encanta Cassandra yo confieso que es uno de mis personajes femeninos tú ves que sí hay personajes claro hay uno todas me gustan ¿te gustan el Nelia te gusta? Nelia me encanta Nelia Nelia es una prostituta pero es asumida es simpática es buena gente además y dentro de todo también es una ayudadora porque ayuda a uno de los personajes que se sienten limitados y lo ayuda a salir adelante así y es un personaje muy amoroso esa prostituta tiene un final muy triste en la novela es uno de los personajes que cuando caray pobrecita o sea no debió terminar así uno dice ese personaje en la vida real tan simpático ¿verdad? y así hay otros hay otros personajes extraordinarios ¿tú sabes cuál me gusta a mí? ¿tú sabes cuál me gusta a mí? Teotiste bueno háblanos un poco un poquito de Teotiste levante el velo levante el velo pues levante el velo para los que están ahí sobre el tema bueno yo creo que de toda la novela bueno yo debo aclarar que mi novela tenía mil páginas este y yo me había obligado a reducir esa novela porque al hablar con algunas editoriales me dijeron que era imposible que usted le publique una novela su primera novela no puede tener mil páginas o sea que la próxima novela son esas 300 el resto de la página está lista está lista ¿no? no porque hubo que hacer una yo quiero leer lo que quitaste bueno pero es que quité de todo mira y hablando del personaje este yo hice un asesino me convertí en un asesino en serie porque entre paréntesis no maté ninguna mujer puros hombres maté muchos hombres en la novela al hacer la poda por ejemplo un personaje importantísimo dejé a las mujeres sí dejé a las mujeres entonces este que te digo yo hay una de las mujeres que es Carla que tiene una relación antes de casarse con el ministro una relación muy larga con muchísimos hombres que justifican que Carla es la que nace en Sarajevo sí que nace en Sarajevo y que se van a Milán ellas emigran emigran a Milán y nació en Sarajevo y nace y sale de Sarajevo de Bosnia y Herzegovina en el año 92 cuando está eso tomado por los serbios y los serbios el deporte favorito que tenían era la violación de las muchachitas y las muchachitos eso fue una cosa espantosa eso fue una cosa espantosa ella con su hermanita con los padres que eran diplomáticos estaban esperando que la hermanita naciera porque la mamá estaba embarazada pero Carla vivió todos esos horrores ella después en Italia y después en su vida en los Estados Unidos antes de casarse con Francisco pues esto lo puedo decir porque esto es parte de la encena principal ella tiene una relación con muchos hombres por ejemplo ella tiene una relación con un profesor de música de Berkeley College of Music que era un mexicano que a mí me encantaba pero oye pero me estaba poniendo tenía que quitar páginas entonces y eso es uno de los temas que pasa reduciste pero si hay el profesor de música dice pero pero apenas una mención pero una mención de un párrafo pero ese señor tenía 20 páginas de relación con Carla ah bueno si se notaba pero fíjese pero fíjese pero eso es parte del erotismo porque cuando tú lees esa mención de ese profe ahí hay oculto fíjese tú que eso le dio poder a la fuerza erótica de ese personaje del profesor de piano que claro que resulta que era un conceptista ese no es el que estoy hablando ese no es el profesor de piano es el italiano el italiano es el italiano bueno para no enredarnos mira entonces ¿por qué me gustan a mí los personajes femeninos? primero porque les tuve que poner mucho corazón y bueno ya después las damas me leerán y me dirán si de alguna manera cuando yo pongo a hablar a la ama de casa que tiene celos de la nana con la nana si en ese diálogo estoy pensando interpretando identificando una forma como razonablemente creíblemente esas dos mujeres se expresarían y tendrían esa conversación sabiendo lo que saben pero sin decir que lo saben por ejemplo eso es un reto complicadísimo para un hombre porque las mujeres piensan diferente actúan diferente entonces este teotiste por ejemplo teotiste puede ser un personaje que las mujeres pueden horrorizarse y la razón también porque quería hablar de los personajes femeninos a pesar que Gloria que está por allí seguramente me hará alguna pregunta ella dijo que no tú sabes que ella no se sentía fuera de la identificación Gloria Benzán es una amiga escritora chilena que yo no tenía por qué hablar de las mujeres porque esa historia tenía que ser de mujeres también la razón es porque yo mismo me he preguntado si hasta qué punto hay un protagonismo de las mujeres en esta novela y un protagonismo que está por debajo de la mesa porque si tú agarras los dos personajes principales Nico te das cuenta que en uno las mujeres fueron fundamentales su madre primero que nada porque hay personajes que son hay mujeres que son fundamentales por su presencia y otras por su ausencia hablemos de la presencia la profesora de matemáticas que es una mujer increíble es la que saca a este niño y le desarrolla su mente a este muchacho que era el protagonista principal pero ella desarrolla su mente y lo estimula muchísimo intelectualmente luego viene otra mujer que es la señora de la floristería que es la que lo viste y lo viste no solamente de ropa sino le da aspecto le da educación y le permite a él un niño de ese extrato desarrollarse en los niveles aspiracionales que él tiene hay que aclarar que este personaje que es el personaje central de la novela es un niño de la calle literalmente un niño de la calle un niño de la calle iletrado pero muy inteligente sin duda vivísimo y que tiene por supuesto en contradicción con el otro personaje que es el que yo llamo este Quijote que viene de una familia de clase media acomodada hijos de profesionales una vida totalmente distinta y también principios divergentes porque a lo largo de la vida va avanzando pero llevándose por delante todo y esta señora la profesora de matemáticas es quien prácticamente lo va sacando se da cuenta que el niño es genial que es una especie de niño genio que le gana a todos los niños en una competencia de matemáticas sin que nadie se lo haya enseñado y ella se da cuenta del potencial que tiene y bueno y son las que van conformando prácticamente este personaje lo van armando estas mujeres el mundo de las mujeres es extraordinario fíjate tú que es un misterio tan grande el mundo de la mujer que es un misterio para nosotros que siempre escribimos sobre mujeres yo hago esculturas de mujeres el mundo del arte está lleno de hombres que escriben trabajan sobre las mujeres pero es tan misterioso que es un misterio para la misma mujer porque la mujer por lo general también su tema son las mujeres suelen ser eso para tu amiga Gloria es interesante ver cuál es la opinión de ella porque ella va a participar y te va a dar algunas preguntas porque fíjate tú que las mujeres también hacen obras de arte sobre mujeres escriben sobre mujeres pero hablando de pornografía las grandes novelas pornográficas son escritas por mujeres muchas de ellas con seudónimo de hombre por vergüenza pero son pero es que cantidades de novelas de alto contenido sexual o eróticas pornográficas son escritas por mujeres claro y la caricatura más fuerte y más dramática de la imagen de un hombre también está escrita por una mujer paradójicamente ahí se sale que es Mary Shelley Mary Shelley escribe Frankenstein y en Frankenstein ella da la impresión de lo que es más o menos mostrar cómo es la personalidad del hombre que es como una mezcla de múltiples yoes pedazos de otros hombres es muy fuerte esa imagen y está escrito por una mujer bueno fíjate una cosa que hablando de una mujer yo mi libro yo no tuve un corrector de estilo es que era muy difícil pedirle a alguien que me leyera mil páginas o 564 pero una amiga mía que accedió a leerme que su profesión ella es ginecóloga de profesión este y yo le pedí a ella que me pusiera en contacto con su madre que es una mujer una intelectual que es correctora por cierto de estilo de Isabel Allende la gran escritora chilena y esta amiga mía me llevó a casa de su madre ella se excusó la señora está mayor me dijo que ya no estaba haciendo eso nos tomamos una cerveza y la señora me dijo ¿por qué no? pero no dile a tu amiga a mi hija que te lo revise ella tiene un buen criterio ella me leyó la novela y cuando la leyó lo primero que me dijo mira aquí hace falta más sexo me llamó la atención porque yo había hecho una purga de sexo y ya la novela estaba lista cuando ella me la leyó óyeme entonces bueno o sea que de las páginas que habías eliminado tuviste que volver a no, no, no pude más no pude realmente su recomendación es que valoré muchísimo porque tenía mucho sentido ella me hizo una observación que me impactó me dijo mira Leo las lectoras de novelas son mujeres la gran mayoría y tus escenas de sexo no están hechas para mujeres se ve que están escritas que interesante están escritas por un hombre porque tú ahí tienes que hacer descripción femenina o sea descripción de los hombres para las mujeres que te van a leer tú estás describiendo a las mujeres para los hombres pero ese no es tu mercado pero mira que interesante ¿no? si hay una persona mujer que le leí a algunos de estas escenas y el comentario que me hizo fue exactamente ese que tú estás diciendo en serio eso se ve que está escrito por un hombre fue el comentario que es exactamente lo que tú estás diciendo ah bueno y usted dijo sí precisamente me dijo sí esto se ve que lo escribe un hombre pero después si veo que hay otras escenas donde que debe ser que es un ejercicio muy interesante donde empiezas a describir también a los hombres a los personajes y eso eso debe ser esa influencia de esta de esta ah claro hay unos toquecitos que pude meter ahí claro claro bueno está bien claro es un trabajo interesante como no porque oye la belleza está en la naturaleza no solo en la naturaleza femenina que por supuesto que es muchísimo más bello y que es la energía es la fuerza de la vida la mujer que tiene formas todas pero eso es la harina de otro costal que tiene formas convexas todo lo convexo simboliza la vida pero cuéntame Leo no yo lo que iba a decir es que este en la en la en la en la convocatoria pusimos que el tema era la mujer y que iba a ser íbamos a porque esa fue la gran queja de la semana pasada que mucha gente venía a conversar y quería saludar y tal y pudimos entonces vamos a a dar un poquito de de tiempo para para preguntas para las preguntas y para que conversen todos los amigos que están en este momento conectados estamos entonces en una conversación con el escritor Leopoldo Monterrey escritor venezolano Juan Ernesto tú nos tienes que apoyar en eso yo no sé si tú has recibido algunas preguntas o cómo vamos a hacer tú que estás gerenciando este negocio sí aquí estoy recibiendo un par de preguntas por whatsapp y la primera que me llega es bueno dado el tema es recurrente de las mujeres pero ¿por qué tantas mujeres? ¿y por qué tantos personajes? la lista de personajes es larguísima ¿a qué se debe esto? esa es la primera pregunta que tengo y la segunda pregunta que me parece que la has ido respondiendo y si no no acaba la idea es ¿de las 30 mujeres cuál te gusta más como personaje? esa es una de las preguntas que nos está llegando bueno esa segunda ya más o menos la contestamos pero la primera es ¿por qué tantas mujeres? ¿y por qué tantos personajes? correcto bueno o sea yo no sé si en realidad son tantos los personajes y tantas las mujeres es una novela larga que cubre un periodo de 70 años de vida un poco más desde el nacimiento de estas personas y bueno si nos fuéramos a hacer un autoexamen y dijéramos bueno si se escribiera la historia de nuestra vida y en esa vida se describiera bueno nuestras esposas ni como tantas que hemos tenido ya son ya son diez entre los dos llevamos diez claro son muchas por supuesto que en la vida de cada hombre suele haber muchas mujeres sobre todo en nuestro mundo no mujeres y hombres porque yo calculo que aquí hay como en esta novela hay como 60 y piquito de personajes que son los que están en la lista de personajes que aparece en la novela que es una guía para que la gente se ubique por supuesto se menciona mucho más gente pero yo puse allí aquellas personas aquellos personajes que hablan que tienen un papel activo no que son citados sino que tienen un papel activo y sobre todo aquellos que tienen alguna trascendencia si no la lista sería muchísimo mayor pero es que si nosotros vamos a hacer una lista de nuestros 70 años de vida y hablamos de nuestros hijos de nuestra madre de nuestros abuelos de nuestra vida está plasmada en esa biografía García Márquez García Márquez en sus novelas pues quizás era el ejemplo extremo de la cantidad de personajes que normalmente describe y creo que eso es buena parte del interés que uno encuentra porque cada personaje tiene una vida cada personaje tiene tiene un mundo interior ¿verdad? y eso me parece a mí muy interesante y veo que tú tratas eso también en tu novela los personajes no son personajes huecos son personajes que todos tienen una vida interior muy profunda y todos viven un drama con mucha intensidad la gente podría pensar que ah bueno que hay 30 mujeres pero esas 30 mujeres esto que es una cosa frívola es una novela frívola no es porque cada una de esas mujeres tiene un mundo interior con una riqueza particular vive el drama de una manera particular el drama de su vida y también el drama de la situación que le tocó vivir del mundo en que les tocó vivir y del mundo que vivimos particularmente en América Latina que me da la impresión de que Panamá es un ejemplo perfecto del drama latinoamericano el verdadero drama es verdad eso es una cosa que bueno que claro está un poquito fuera del contexto del tema de las mujeres pero todas las mujeres estas fíjate que este personaje en su asignación militar en en la selva de Darién deja dos niñas por allá preñadas claro dejó dos niñas pero eso sí y quedaron ahí y quedaron ahí y él no supo más y él se recordaba más del monito que tenía bueno y no supo más de su madre tampoco es muy fuerte esta imagen porque también hay una madre pues también sí sí no bueno yo creo que volviendo a la pregunta yo creo que no creo que en una vida de 70 años que es el lapso de vida de estas personas y en un texto de 562 páginas 64 pues que hayan 60 personajes no me parece mucho y yo creo que de los ficticios son un poquito más las mujeres que los hombres pero si tú somas los personajes reales los personajes reales son todos masculinos casualmente por cierto vale la pena hablar de los personajes reales porque hay que distinguir personajes reales de personajes realistas yo quisiera pensar que todos los personajes que hay en mi novela son realistas prefiero llamarlo bueno son ficticios porque son producto de su imaginación pero pero son unos personajes que están adictas son totalmente creíbles que fue la palabra que tú utilizaste están son son reales son perfectamente no hay ninguno que no sea este que sea extraordinario en el sentido no de de magnífico sino de extra fuera del ordinario este y y a mí eso me gusta pues yo creo que que a mí me gustaría porque sobre tus personajes hay que este digamos es el personaje que para mí es el personaje principal de la novela que es el negro que se cambia el nombre se pone Williams este que no es su verdadero nombre muy interesante este proceso que él vive pero ahí hay una descripción muy interesante donde tú dices su mundo externo era ancho más bien infinito el mundo interno seguía igual de estrecho y ahí sin sentimientos entre estúpidos ni arrepentimientos eso te describe un tipo un personaje un personaje que de pronto nos cruzamos en la vida real un personaje que no tiene ningún tipo de escrúpulos que ha tenido una vida durísima y que ha sobrevivido al mundo en una circunstancia muy adversa pero que de pronto tiene un poder ¿no? un poder muy importante llega a ser presidente de un país ¿verdad? y de alguna manera este y si uno analiza el personaje después de todo es increíble le da la impresión que el mal trabaja para el bien porque a mí me da la impresión de que si tú analizas un poco cómo fue la presidencia bueno mira este dentro de su corrupción impulsó trajo inversiones este dentro del mal hay algunas cosas que son salvables me parece de la gestión presidencial de este personaje cuando llega al poder ¿verdad? no todo es oscuridad dentro de un personaje con una oscuridad enorme gracias a todos los participantes este y creo que han quedado más o menos hemos levantado el velo del misterio que hay detrás de esa novela a la cual auguro que va a tener muchísimo éxito y muchos lectores yo creo que la gente va a concluir lo que tú dijiste que si es erótica porque yo quería evitar que cayera en el terreno pero fue inevitable tocamos mucho ese tema señores muchísimas gracias bueno Leo y les recuerdo que aquellos que leen en digital en ebook la pueden adquirir gratis durante 5 días en Amazon y la pueden bajar aunque no tengan Kindle la pueden bajar en un laptop de cualquier manera bajan primero la aplicación de Kindle que es gratuita y luego compran la novela por allí compran costo cero y la pueden leer y la pueden guardar la pueden tener ahí hasta el tiempo que quieran la pueden prestar la pueden compartir y como yo le decía a alguien me decía bueno pero la vamos a poner gratis le digo pero si es que yo lo que quiero es que me lean mis amigos a mí no me importa que me lea alguien que yo escribo con mi gente pero estoy seguro que te va a leer mucho más gente de la que crees la novela tiene mucho gancho la novela es muy interesante se nota además a lo largo de toda la novela que sabes de lo que estás hablando estás muy bien informado es impresionante el conocimiento que has desarrollado sobre Panamá sobre la historia reciente de Panamá y sobre la política panameña así que mira te felicito gracias por la novela y estoy seguro que va a ser un gran éxito y gracias a todos los participantes a los que se conectaron hoy en esta conversación gracias Julio gracias Pancho muchísimo gusto y bueno aquí buenas noches entre el frío de la cordillera y el calor de Margarita hasta luego hasta luego muchas gracias